¿Qué es la encelofalio melitis equina? Bueno, el Senasa ha hecho una recomendación que tiene que ver con la encelofalio melitis equina. Puntualmente lo que ha recomendado es que toda actividad que involucre equinos, que involucre caballos, sea suspendida. Esto tiene que ver con domas, exactamente, ¿no? Tiene que ver con domas, tiene que ver con carreras y de hecho estaba previsto para el día 3 aquí en el Jockey Club la realización de una competencia hípica. Independientemente de eso, la recomendación tiene varios aspectos que tienen que ver con una vacunación que está exigiendo el Senasa para poder desarrollar esta actividad. Y esa vacunación va a tener que ver, lógicamente, con una serie de dosis que no están consiguiéndose en la cantidad adecuada para poder cumplir con lo que el Senasa está reclamando. Por lo tanto, los cuidadores, los propietarios de los caballos, están desarrollando múltiples esfuerzos para poder acceder a, justamente, ese material que les permita normalizar la actividad. Igual, después de la vacunación, son 15 días hasta que se puede normalizar la actividad para que estos muchachitos puedan hacer lo suyo. En este fin de semana, el día 3, teníamos una reunión hípica y nos llegó del Senasa la recomendación de que todos los equinos que lleguen a Valleroche y los que estén dentro del predio acá, tenían que tener esa vacuna. En principio era para parte del país. Hoy se decidió, por parte del Senasa, que se suspende toda actividad hípica dentro del país. La vacuna esta hoy no se consigue porque no estaba activa. Al surgir esta enfermedad, la vacuna se pone nuevamente en actividad, activa se figura y se recone... El tema es que tiene que llegar al mercado, digo. Claro, una vez que se coloca la vacuna, que en este momento no hay, o hay muy poca, dentro de 15 días, una vez que se colocó la vacuna, recién se puede mover, hacer un transporte de los equinos. Con lo cual, digo, ya está totalmente descartada la posibilidad de hacer el encuentro hípico del día 3. No, no, ya esa fecha se suspendió. Estamos tratando, a ver, por todos los medios, de conseguir la vacuna para esta fecha, pasarla para el día 17. Que está difícil, pero bueno, vamos a tratar de que sea así. ¿Cómo es el mecanismo? Digo, la gente que tiene aquí los caballos, que los está cuidando, están los cuidadores y demás. Además, ¿cada propietario de los equinos debe abastecerse de la vacuna? ¿O ustedes como organización pueden hacer algún mecanismo de una compra colectiva? Se está tratando de que se compre una cierta cantidad para que todos los que están dentro del peredio estén vacunados. Acá, cada caballo que está dentro del peredio tiene que tener su vacuna correspondiente y ahí, en esa libreta sanitaria, se coloca la vacuna y el sellado, el broquel que se llama. La verdad que es preocupante. Sobre todo para los lugares de calor. Acá, no, yo creo que no va a llegar, pero bueno, se nace, paró todo y hay que respetar y vacunar para prevenir, ¿no? El tema es que no está fácil encontrar la vacuna. Ese es el tema, están largando por tandas, tengo entendido. Acá, algunas vacunas ya habían, por ejemplo, hay dos caballos acá que la otra vez viajaron a Neuquén y antes que pase esto ya lo vacunaron. Pero bueno, ahora hay mucha cantidad y están faltando las vacunas. Encima, como llega la recomendación, salen todos a comprar la vacuna y no hay stock. Y imagínate en Buenos Aires que hay mil caballos en los hipódromos en todos lados. Esto va a llevar un tiempo, me parece. En tus años trabajando con caballos, ¿viste alguna vez algún caso de esta enfermedad? No, no. De esta enfermedad no, no. La verdad que no. No. Excepto, bueno, cólicos y esas cosas, pero no, no, no. Enfermedades de este tipo no, no. 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 Gracias.